... Esto también es Lima y está más cerca de lo que usted se imagina. Ahora, escalofríos es lo que sentían los propios vecinos al escuchar dónde viven. Cerrito, la libertad. Ahí hay matanzas, ahí se han matado entre ellos. Es bien complicado, es zona roja. Yo no vivo por acá, vivo por Villa María del Triunfo y no me encuentro mucho por acá. Me están mintiendo, ¿eh? No, no te mentiré. ¿No puedes hablar? No, no puedo hablar, no puedo hablar. Las familias aquí tenían una regla que se cumplía a carta cabal, no salir después de las 6 de la tarde. Estamos ingresando a uno de los pasajes de Cerrito, la libertad, considerada zona roja. En el alrededor delincuencial, el que ingresa aquí, pierde. Quiere decir, o lo asaltan, le roban o lo cortan. Esta es una zona muy brava, ¿no? Brava, picante, picante. O sea, si usted no vive acá o no tiene familia, no sale. La geografía ayuda de una u otra manera a los delincuentes, a poder, pues, tratar de sacar ventajas sobre la policía de Perú. Pero acá el mensaje es que la policía con su comunidad juntos son indestructibles. Conocida como la favela de San Juan del Urigancho. Por sus innumerables escaleras, pasadizos, callejones sin salida, pintas, basura, viviendas que se confunden con las rocas de un cerro, cuya cima tiene una vista preciosa, pero a la vez demuestra una verdad oculta, pobreza e inseguridad. Bueno, lo que se veía, mucha drogadicción, que compraban la droga, amanecían por acá, ya era imposible de bajar y subir. A veces la familia que llegaba a la casa ya tenía temor de llegar a la casa. Yo vivo en la parte de arriba, tengo un negocio, y en mi propio negocio la corriba a la acera. Y así no se podía vivir tranquila. Hasta en mi casa se metían y me rompían mis cosas. De verdad, he derramado bastante lágrimas yo. Hace una semana mostramos la caída de los pasteleros de San Hilarión. Para la policía, los principales vendedores de drogas de este distrito, dos hermanitos que convirtieron su casa en el punto de reunión de rateros, adictos, barristas y uno que otro ocioso. No podemos decir que se ha erradicado del todo, pero se ha dado el gran paso de poner cámaras en las partes bajas, poder tener el control de los sectores donde ellos pululan, y lógicamente pues ahora empezamos a trabajar con las partes altas con la finalidad de poder erradicar. Al llegar aquí, la policía arma un bloque de seguridad. Siempre nos están mirando. Aún quedan algunos vendedores de drogas en los cerros, nos comentan los vecinos. Esos mismos vecinos que hoy ya perdieron el miedo, armados con escobas, brochas, recogedores, franelas, empezaron a cambiar el rostro de Cerrito La Libertad. Poco a poco con la Policía Nacional nos está ayudando y poco a poco vamos a empezar a combatir toda la delincuencia, limpiando todo, San Hilarión, Bombonera y todos los cerritos, ¿no? Emocionados no solo por respirar tranquilidad, sino por recibir después de meses su recibo de luz. Tan bravo, pero tan bravo era este lugar que ni los repartidores se atrevían a ingresar. ¿Ustedes no entregaban el recibo porque cuando venían a esta zona les robaban, les asaltaban? Sí, aparte de la parte de atrás también. Y había personas malvividas. Y no podíamos, si no teníamos nada, nos golpeaban a la gente. Este lo han recibido después de ocho meses. De ocho meses. Así como ese, esto ve. Todos los recibos de ocho meses están llegando. Ahí está el señor entregando los recibos. La cámara de seguridad recién instalada e interconectada con la comisaría de Santa Elizabeth les da una alegría que les provoca bailar y con recibo en mano. Mister Placer es un hombre, pero artístico. Tu nombre artístico es un poco pícaro, ¿ah? Sí, es por la manera de cómo bailo, de cómo le meto fuerza a las ejecuciones del bail y todo. Por eso me pusieron así, placer. Un muchachito bailarín que después de años danza sobre el agrietado suelo de su barrio. Como hay más seguridad y todo, ahora los vecinos salen más felices, tranquilos. Las vecinas salen a conversar ahora, afuera de sus casas. Antes ni se sentaban afuera de sus casas. Agrupados en juntas vecinales y de la mano con la policía, la guerra contra la delincuencia está declarada. Pero si tenemos que abatir a un delincuente, abatir a un delincuente, y lo repito, abatir a un delincuente para poder salvar una vida, para poder cumplir una función específica enmarcada en la Constitución, lo vamos a tener que hacer. A nosotros no nos tiblen la mano para poder ejercer el principio de autoridad en esta o en cualquier zona de San Jorge y Dancha. Este es un claro ejemplo de que unidos se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto que sí, en Cerrito La Libertad hay gente de bien y lo único que necesitan es un poco más de apoyo de sus autoridades para poder sacar adelante su barrio.